Yo quiero que hable la gente, hermano. Que digan lo que quieren. Ya hablaron, preguntaron, ¿qué más les va a decir? Estamos desconfortes con la contestación. El hecho de que están tanto públicos es el hecho de que están respondiendo a lo que están pidiendo ustedes. Pero es que muestra la incapacidad, muestra la incapacidad de este gobierno. Hace tres semanas, cuatro semanas que venimos y lo único que tienen para decirnos es que está en la fiscalía de investigación. Eso muestra la incapacidad de este gobierno como dirigente. No tienen otra cosa para decir que todo está ante la fiscalía de investigación, pero eso es vergonzoso. Cuando a nosotros nos podrían dar una respuesta en media hora si quieren. Queremos la verdad de la situación y ustedes la saben y ustedes la conocen. Daniel, ¿sabés cuál es el problema? Que del 100% de los que estamos acá sabemos que esa investigación fue a parar a la fiscalía de investigación. Que esa misma fiscalía de investigaciones es la que no investigó nada con el bono CDPRE. ¿Te acordás que le hicieron pagar el pato al muerto? Que no sé cómo se llamaba. El muerto ese de Viedma. Que se murió y le echaron la culpa a esa. Que no sé cómo era el apellido. Es la misma de las coimas de la lotería. ¿Qué pasó? Le cortaron la cabeza al infeliz de Yrigoyen que en definitiva debe haber agarrado 10 pesos y a los otros para arriba no investigaron a nada. Es la misma fiscalía de investigaciones que cuando tiene que investigar al poder no hacen nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el problema. Que la gente no cree en la fiscalía de investigaciones porque es nombrada por el gobierno. Así que ¿a quién van a investigar? Es que la obligación del funcionario público hace una presentación en ese lugar. Pero sí, pero si estamos hablando de obligaciones, Daniel, no tendríamos que estar acá si todo el mundo hubiera cumplido su obligación. Seguramente que no. Con el tema famoso de los cheques. Cualquier tipo que haya agarrado un cheque o haya tenido una cuenta corriente alguna vez en su vida, sabe que para que en la municipalidad se pague un cheque tiene que haber un expediente preco. ¿Sí o no? Se juntan las boletas, se emite el orden de pago, se la analiza y se libra el cheque. ¿Sí? Quiere decir que para la libranza del cheque ya se hizo todo un camino previo administrativo que todo el mundo lo aprobó en los diferentes pasos. ¿Sí? Entonces no pueden salir a decir que no saben quién firmó los cheques y a dónde fue a parar la plata. Porque cualquier persona que sepa algo de banco... La única persona que estaba descargada del fondo. ¿Cuál? La única firma autorizada del fondo. Pero, Daniel, ¿cuántos tipos de... La administración pública firman cheques sin autorización de los de arriba? Vos explícame. Porque cualquier tipo que sepa algo de banco o de oficinas públicas, sabe que no entra cualquiera a manotear la chequera y hace un cheque. Tiene que haber un expediente. No, pero acá es distinto. El expediente para que llegue a que largue el cheque la tesorería tiene que estar aprobado por un montón de instancias previas. No, pero acá es distinto. Uno hacía el cheque. Él los aprobó. O sea, quiere decir que mañana cualquiera de ustedes, de los que trabajan en la municipalidad, va a manotear la chequera y larga un cheque. Y ninguno controla. Porque no hay un expediente previo. ¿Cómo puede ser? Es distinto el procedimiento. No, el procedimiento es distinto. En todos lados igual. Era una persona más y una persona menos, pero en todos lados igual. Si no, porque están los otros, que se queden unos solos. ¿Cómo es para el expediente? ¿Cómo es para el expediente? Si no, que se queden unos solos. En el fondo, con el expediente, tenía una firma autorizada, que es la que manejaba el fondo, la que administraba. Y todos los otros le estaban en el expediente para que estén, entonces. Disponía de los 80.000 pesos. Cuando yo agarraba la chequera, no debía disponer. ¿Todos los gastos debían hacerse de acuerdo a las autorizaciones que le hacían? El proceso normal era una nota de una institución o fundamentar algún gasto, atender desde el fondo. ¿Y nadie lo aprobaba? Si era para una puerta de una institución, la autorizaba el presidente o el vicepresidente en caso de ausencia del presidente y se le graba el cheque. Lo que se hizo en este caso es le graba el cheque sin fundamentación y hizo lo que se está investigando a nombre de quién iba el cheque. Pero, Daniel... No existía la nota de pedido. Se probaron de golpe. Ese es el verdadero problema. ¿Sabés cuál es el problema, Daniel? Esa es la suerte, porque si no, capaz que no se hubiera cubierto. ¿Sabés cuál es el problema? Que quiere decir que para cualquiera que entienda algo hay un desmanejo absoluto. Quiere decir que si yo mañana me vengo con una nota de cinco vecinos de mi barrio para hacer cualquier tipo de obra, ustedes lo aprueban y largan el cheque. ¿Quién analizaba el fundamento del pedido de la nota? Nadie controlaba esa chequera durante tres meses, no controlaron la chequera y no se dieron cuenta que salieron 80.000 pesos para una sola fida. Nadie controló. Para que estaban cobrando sueldo el resto, si la que disponía del fondo era esa mujer, hubiese desayudada a trabajar. Daniel, si ustedes saben, como lo explican, que no pueden convencer a nadie. No están convencidos ni ustedes. Si ustedes saben que no pueden convencer a nadie. Si saben perfectamente... Vos sabés cómo se maneja una administración pública. Ha estado en la escuela, aunque no se maneje, pero el sistema, con dos pesos es lo mismo que con un millón. Así que, no, la explicación que dan a la gente no convence a nadie. Yo pienso que, Daniel, es más sencillo que vos sos el responsable del capataz de acá, de nosotros, y muchos te votamos. Vos tendrías que decir quién es. Y se termina en el segundo. Ahora, volviendo un poco al tema del funcionamiento de la libranza de Chico. A ver si a mí me quedó claro. Viene una ONG, una organización intermedia, y presenta una nota diciendo que necesitan fondos, qué sé yo, no sé, para asistir con algo a alguien. Exactamente. Muy bien. ¿Quién recibe la nota? Normalmente la derecha recibe. No, no me digas normalmente. Vos decime cómo se recibe. Cuando se hace un trámite por derecha, lo recibe el presidente. Muy bien. El presidente autoriza y se la pasa. Se inventaba el trámite, Eduardo, a ver si no entendemos. Nadie pedía el dinero. Pero, muy bien, yo estoy de acuerdo con que se inventaba un trámite. Ahora, yo he trabajado toda la vida en cosas donde no podía inventar nada. O sea, quiere decir que el que tiene que controlar, el que tiene que autorizar, el que tiene que fiscalizar, no estaba. Estaba de licencia, estaba de vacaciones, o estaba en otro lado, estaba en el inodoro. ¿Qué estaban haciendo? O sea, libraron... ¿Cuántos cheques son? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No, 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 no depende de mí. Alberto, ¿cuántos son los cheques? No, lo que pasa es que yo mandé todo a la fiscalía cuando... No, no, no. No, no, no. Automáticamente te agarró el mes. Automáticamente mandaste todo a la fiscalía que agarró el mes, ya no sabía cuántos cheques eran. No, 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 yo me pedí los despedidos. Bueno, decíles más o menos cuántos cheques eran. 18. Puede ser 10, 15, puede ser... 40. Puede ser 15, o 175, qué sé yo, vos no sabés. Sí, no, no. ¿Quién es el que tenía esa dirección? Bueno, eso lo maneja. La jingarita. Lo mismo que te explicó él. O sea, aparte, escucha una cosa. Yo te voy a decirme si... No, pero ¿quién es el que tiene que controlar cuántos cheques se libran? A ver, a ver, a ver... Pero es que no contestan. Nosotros vamos de acá a pensar que... Yo no puedo... El faltase de plata lo hizo de esta chica de la misma, con la de Catania. Eso es lo que vos querés decir. Usted no sabés nada. No, yo lo pido. Estoy diciendo que... Yo observo que las cosas... No, un comerciante es libre de cheques y no sabe cuánto lloró. Entonces llegan los cheques y se cerran la cuenta. Es lo mismo. Es que ahí está la diferencia. Cuando vos se va, ya la sabía. Esa es la diferencia. A mí no me preocupa eso. Es el largo. 3, 5, 8, 25, cheques. Y nadie controla dónde van a poner ese increíble. No, y que espere no sé para cuánto lloró. La pregunta que yo te quería...